5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Juega la banda querida, juega contra platense, con el equipo totalmente muleto, con el equipo suplente. Juega hoy la banda como para cerrar el grupo, nosotros ya estamos segundo, nadie nos puede sacar esa posición, ya tenemos rival. River va a jugar contra Tigre, los cruces de los cuartos de final, así que vamos a ir preparándonos para eso. Pero mientras, estos jugadores seguramente tendrán para demostrarle a Gallardo que están preparados para entrar en cualquier momento como titulares. Vamos a ver que sale, la última vez que jugamos suplente no nos fue muy bien. Vamos a ver, juega River, Platense, en el Monumental, nosotros de acá dale. Muy bien, pero antes de que empiece el partido, a todos aquellos que comentaron con el botón de super gracias, que ahí lo ves, los voy saludando en el próximo video, así que, déjame que lo leo. Federico Rosso, te mando un abrazo, Andrés Cruz, MD, y también para Santi, para ellos, muchísimas gracias. Si utilizas para comentar el botón gracias, te nombro en el próximo video. Super gracias. ¡Pinola! ¡Mirá quién vuelve! ¡Pinola! ¡Vuelve Pinola! ¡Papurre! ¡Arranca señores! ¡Se juega el primer tiempo! ¡Vamos con este River, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que hay muchachos que se tienen que mostrar! ¡Vamos! ¡Vamos, mirá! ¡Mirá, ahí está! ¡Es shot! ¡Es shot es de acá de Arroyito! ¿Es shot? ¿Quién es shot? El 4 de Platense. Es de acá de Arroyito. ¡Es! ¡A gusto es shot! ¡Con el codo arriba! ¡Lo que presumíamos de... ¡No es Chemoco, González Pires! ¡Al igual que Elías Gómez, por afuera! ¡Volvió ahora River! ¡No! ¡La buscaba para el vecino! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es bueno, bueno, bueno! ¡Ya recibe el centro para Romero, el centro para Brian, para el vecino de Aries! ¡Se le metió a Lamberti! ¡Otra vez ahora Gómez! ¡Gómez para el vecino! ¡Malo! ¡Y se le apoyaba de frente! ¡Llegamos para Vera con la zurda! ¡Golazo! ¡Golazo del mudo! ¡Golazo del mudo! ¡Golazo del mudo! ¡Golazo del mudo, papurri! ¡Golazo! ¡Golazo de Paradela, papá! muy bien muy bien muy bien y Paradela ¡BUMBA! ¡VAMBA! ¡El paralelismo a full! ¡BUMBA! ¡BUMBA! ¡POR NADA! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Manzanilla, otra vez Gonzales Pires, no para, quiero verlo porque estaba filmando guay cosas nos hicieron un gol saltando al medio chicos, ahora se lo que se siente un gol saltando al medio hay tick, no, quien fue el 23, quien es? no, no, Mamana, Gonzales Pires le devolvio la pelota a Mamana, Mamana durmió me manda a agarrar la pelota pero anda a agarrar la pelota no te quedes ahí que te viene uno y te da bueno uno a uno a casa te vas a dar un resultado que no quise decir bueno está bien que son los suplentes algún gol no podemos comer pero es el gol pelotudo es claro no ves con razón no es tisular cuando se repite no otra vez no bueno bueno bien pego la mano no no dale acá acá bien 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 vieron como está Panadela por favor se merecía el gol González Pires Manzanillo lo hizo el gol Manzanillo lo hizo el gol Manzanillo lo que me voy a tener que tomar yo no hacen otro gol así ¿Quién se sigue subiendo a la Piresconeta? para mí ya se pinchó con un gol de uno que tenés 5 en Madrid bien, fue reina, bien vos mirá lo que te ajó el arquero PINOLA no se me mata no digo para adelante, para atrás porque no hay nadie sigue PINOLA mira, todo esto PINOLA para Adela, con los caras ay, llega así otro gol para Adela y me pongo en bolas a cada vuelta así bien ay ¿sabes lo primero que pensé? la ley del ex y el gol pégale PINOLA mira, si PINOLA hace un gol de ahí, boludo voy y me tiro el techo bien gole contra uy bueno terminó el primer tiempo arranca el segundo tiempo chicos esto está 1-1 dale vale vale no está bien Tijanovic uy, qué cagada no le puede dormir esta noche Simón viene al centro de Ruso y si, los rusos de este año no hacen nada bien nada bien ahí está MANU PERAL 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 no, no no, no, no no, no, no ni tampoco es una porción antinatural me termina en centro viene al centro se defiende a Fulini como viene Mamana dale que gol no pierde paradera le quedó alta la pelota paradera señores así lo va a comentar Diego la torre se pierde River el segundo esto sigue por ahora pero boludo era más fácil hacerlo que errarlo que Mamana le quiere pegar había limpiado muy bien el ataque mira, yo lo echa esto que lo explique otro no me conté para para ahora que tendraje lo levantaron como sorete en pala amarilla salta no Gonzalo Spines penal penalazo lo levantó para la bosta no lo toca no, no pasó nada no es penal no es penal desde la óptica del árbol es un penal absolutamente cobrable claro, sí, sí, desde ahí yo también, en la cámara, parecía penal vos lo cobrás ahí va Julián Álvarez Álvarez va Julián Álvarez, 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 Álvarez ¡Gol! 2 a 1 2 a 1 no fue penal lo voy a admitir yo, no fue penal al principio pareció pareció penal pero la fue para el secret bien Juli la arañita que pica la que se coge a los bosteros se mueve y va se mueve y va esta es la banda más loca que va esta es la banda de gallinero la que se coge a los bosteros se mueve y va se mueve y va esta es la banda más loca que va Julián Madrid Julián Madrid Julián Madrid Julián Madrid Julián Madrid ya estaba clasificado ya estaba segundo ahora hay que pensar en Tigre muchísimas gracias los quiero un montón y ahora sí se vienen partidos decisivos tanto por Copa Libertadores como por la Copa de la Liga Argentina con los cruces River va a estar jugando con Tigre Boca va a estar jugando con Defensa y Justicia y seguramente vamos a tener los videos reacciones aquí así que los espero a todos nos vemos en la próxima gracias por estar los quiero 5 4 3 2 1 chau chau